The Weeknd es un cantante, compositor y productor canadiense de 30 años de edad, que ganó reconocimiento a finales de 2010 cuando subió de forma anónima varias canciones a YouTube bajo el nombre de The Weeknd. Gracias a sus éxitos, ha amasado un patrimonio neto de 92 millones de dólares y lo más impresionante es que en tan poco tiempo ha recibido 72 premios de 189 nominaciones, entre ellos ha sido ganador de 3 premios Grammy. Por otro lado, en las principales redes sociales y plataformas ampliamente seguidas como Spotify, tiene la increíble cantidad de 46.5 millones de oyentes mensuales. Así que si eres fan de este cantante, hoy en Dato Curioso te mostraremos cuáles son los lujos más costosos de The Weeknd. Ponte cómodo y comencemos. 6 Costosos detalles Una de las relaciones amorosas que sorprendió a los fans de The Weeknd fue la de él con Selena Gómez. Incluso cuando confirmaron su noviazgo en 2017 se dieron el lujo de hacer un viaje por Italia. Lo más impresionante es que el cantante gastó una fortuna para consentir a su novia en ese entonces, pues pasearon por Florencia y Venecia volando en jet privado desde Los Ángeles. Así mismo se alojaron en hoteles de lujo, comiendo en exclusivos restaurantes y usando una limusina para recorrer y apreciar el hermoso paisaje de estas ciudades. Para que te des una idea, uno de los hoteles elegidos en Florencia tuvo un valor cerca a los 10 mil euros la noche y en Venecia decidieron refugiarse en el romántico Gritted Place, donde la suite está en torno a los 8 mil euros por noche. Por otro lado, con su última pareja, la modelo Bella Hattie también hizo viajes por el mundo, pero sin duda con lo que más la sorprendió fue con un costoso reloj de 72 mil dólares solo para celebrar el Día de los Enamorados. Se trató de un Auldermann Fugger Royal, todo cubierto en diamantes. 5. Causas Humanitarias Un chico que ha vivido todo tipo de injusticias sociales es la razón por la cual este cantante se involucra de manera anónima y en las que cede parte de su fortuna. Como recordarás, en 2020 ofreció un concierto a través de la famosa aplicación TikTok. Esta contó con increíbles efectos visuales en 3D y fue transmitido en realidad aumentada. Lo más impresionante es que el evento tuvo más de 1.3 millones de interacciones y duró alrededor de 25 minutos. Gracias a esto, logró recaudar la increíble cifra de 350 mil dólares a través de donaciones desde el propio TikTok. Y lo más sorprendente es que todo fue destinado a la organización sin fines de lucro The Equal Justice Initiative, que ofrece representación legal a prisioneros que han sido encarcelados injustamente o que no cuentan con los recursos suficientes para tener una defensa digna, normalmente procedentes de minorías étnicas en Estados Unidos. ¿Qué te parece? 4. Usa pura ropa de diseñador Como hemos visto, han lucido colecciones de zapatillas noventeras con puma, posando con chandales de esos que jamás pensamos que volverían a llevarse, así como también con boomers de estilo militar paseando con sus parejas por Florencia. Asimismo, una de las casas de moda preferidas del cantante es Saint Laurent, incluso ha lucido varias prendas. El más llamativo fue el traje de terciopelo color negro adornado con cristales con el que pudimos verlo en los últimos Grammy. Por otro lado, pudimos verlo en el Super Bowl vistiendo una pieza edición limitada y creada exclusivamente para esa noche por Givenchy. El look se integró por dos piezas a la medida, una en lana roja y otra versión minuciosamente bordada a mano con miles de cristales de rubí y aunque no se sabe el costo exacto, solo se puede decir que se tomaron un total de 250 horas para hacerlo. 3. Coches de alta gama El artista ama tanto sus coches que incluso alguna de sus novias ha dudado en ocasiones si regalarle un detallito de 4 ruedas para hacerlo inmensamente feliz. Tal fue el caso de Selena Gomez, que a pocos meses de su noviazgo ya estaba pensando si sorprenderlo con un Bugatti o con un más sencillo Aston Martin, pero que tiene supercoches tiene la megaestrella. Bueno, se dice que en su garage guarda 5 supercoches y en su canción Starboy nos canta sobre 3 de ellos, su McLaren P1 con un valor de 3.4 millones de dólares, su Lamborghini Aventador SB Raster de más de 530 mil dólares y el Bentley Mulsanne con un valor de más de 300 mil euros. Por otro lado, el cantante tiene un contrato de publicidad con Mercedes Benz, donde ha aparecido en videoclips promocionando su nuevo SUV de Mercedes totalmente eléctrico. Por lo tanto, la firma alemana no podía faltar en su garage, así que también posee un Mercedes AMG G63 de 156 mil dólares ¿Qué tal? 2. Mansiones Actualmente, el cantante vive en la mansión que adquirió en 2017 tras desembolsar 18.3 millones de dólares, la cual se ubica en un terreno elevado de poco más de una hectárea sobre unas suaves colinas del barrio Hidden Hills en California. La mansión suma poco más de 1200 metros cuadrados distribuidos en un par de pisos y cuenta con 9 recámaras y 7 baños, de los cuales 2 se localizan en la casa de huéspedes. La recámara principal cuenta con una sala de estar, terraza privada, un gran walk-in closet, así como un baño de mármol con bañera y ducha separadas. Al interior también tiene cocina, comedor, sala de estar, sala principal, family room, bar, cava de vino para 300 botellas, sala de cine, oficina, gimnasio y parking para más de 9 automóviles. Pero eso no es todo, ya que también cuenta con una enorme alberca y con una cancha de basket de tamaño completo. Sin embargo, en 2020 la puso a la venta, pero hasta el momento no ha encontrado a nadie interesado en desembolsar la cifra que pide por ella, ya que está cotizada en 22 millones de dólares. 1. Cantar en el Super Bowl Gracias al éxito que tuvo su nuevo álbum musical, llamado After Hours, The Weeknd fue el artista elegido para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 55, donde él mismo desembolsó 7 millones de dólares de su bolsillo para montar su espectáculo. Y aunque su equipo no especificó en qué gastó esa cantidad, fue una gran inversión en fuegos artificiales, bailarines, escenografía e incluso el micrófono que usó, pues por si no lo notaste, tenía incrustaciones de diamantes. Se considera que la recompensa para el artista será enorme, pues cabe mencionar que Shakira, Jennifer López, Bruno Mars y Bey Jones vieron un aumento exponencial en streams en plataformas como Spotify, YouTube y Apple Music, y un retorno a los altos puestos en el Billboard, ¿Qué te parecieron sus lujos? ¿Tú qué te comprarías si tuvieras una cuenta de banco tan grande como The Weeknd? Haznoslo saber en la parte de los comentarios, ya sabes que siempre, siempre los leemos, que tengas un excelente día y hasta la próxima.